Si quieres borra mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Suena bien suave Con el juego, Morgan Si quieres borra mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logra calentar Que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Bueno, ya desde aquí, desde la terminal de Río Cuarto Preparados para salir para la ciudad de Villa María Así que vamos a tener ahí ahorita el medio de viaje Después llego allá Y bueno, me acomodaré todo Y espero hacer hoy o mañana el house tour Para que lo puedas ver todo Además de algunas imágenes seguramente del viaje Así que arrancamos con este video desde acá Desde la terminal de Río Cuarto Tío, pasamos de ser donadas De cómelo con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los novios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de niños Que no comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya Me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo Que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria La llevo contigo Y yo Pasamos de ser donadas De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los novios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres borrar mis cuadernos Si quieres borrar hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata dulce y logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser donadas De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Bueno, ya estamos acá en el terminal de Villa María Así que voy a tomar las imágenes acá Y ya me voy para el departamento Pasamos de ser donadas De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los novios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de niños Que no comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo contigo Y yo Pasamos de ser donadas De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los novios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres borrar mis cuadernos Si quieres borrarte a mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogueta a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos a decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser donadas De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los novios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Tú y yo Pasamos de ser donadas Connos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes Hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, arrancamos entonces Con este house tour Ya acá desde la ciudad De Villa María Y acá tenemos la puerta Donde ingresamos Y apenas ingresamos Ya podemos tener acá Una camita Que yo la estoy usando El sillón para leer Tenemos ahí lo que es el tele Dos sillones acá Bastante amplios Bastante cómodos A ver Para que se den una idea De lo que es Están bastante, bastante buenos No los estoy usando mucho Porque me estoy tirando más A la cama para leer Pero podría también Usar esos sillones Bueno, acá tengo el kilómetro De las computadoras y todo Allá en la heladera Estas luces que Parecen Unos Unos testículos Más que otra cosa Hay unos cuadritos De la ciudad vieja de Villa María Están bastante buenos Acá tenemos la cocinita Con el anafe Todas las cosas que ya compré Esta semanita Porque hace ya varios días Que estoy acá Tenemos Tostadora Cafetera Bueno, ahí abajo ya voy Acumulando algo de basura Y acá tenemos Cosas de la cocina Yerba Azúcar Café Microondas Que esto bueno Un microondas Barra horno De hecho tiene varias cosas Acá microondas Grill Convección Combi Cocción Descongelamiento Está bastante bueno Un horno bastante lindo Me gustó Horno barra microondas Y bueno Ya después Acá pasamos a la pieza Tengo La cama grande Ya que estoy usando Y también Acá tenemos Una camita chica Que no estoy usando Un espejo acá Pachá Y después tenemos Acá la parte De afuera Donde entra mucha luz Tenemos un balconcito Con dos sillitas Quilombo de tráfico La cita Ahí enfrente Y acá A la derecha Tenemos Lo que es El Niova Tenemos Inodoro Vide La calabachita Otro espejito Facha Ventana Esta ventana está buena Ventila bastante Porque es bastante grande Eso me sirve Y después Acá atrás de la toalla Tenemos lo que es La ducha Ahí arriba Tenemos acá La canillita Y El Bueno No me sale La manija Y ya acá en el placar De este lado Apenas entras Ahí tengo Lo que es el placar Ya con la ropa Y todo lo que fui Acomodando Así que bueno Cerramos Ya con este House tour Acá Y cerramos Con este video Inicial De Villa María Donde puse Unas imágenes finales De recuarto Que me habían quedado Colgadas Y me quedaron Muchísimas más Grabé muchas imágenes más Que no pude Llegar a meter Y bueno Ya estoy Haciendo Tres o cuatro videos Ya hice acá En Villa María Así que ya tengo ahí Contenido para ir subiendo Que lo vas a ir viendo En estos próximos días Así que nada más Me despido Abrazo grande Que anden muy bien Y nos vemos En el próximo video